Creemos que ponemos ese broche de oro a la conmemoración, cerrando, por tanto, parte de la programación que en su día pusimos en marcha por parte de esta casa, unido a otras Administraciones, con motivo de la conmemoración. La conmemoración que tuvimos el año pasado nos debe llevar también a una reflexión profunda sobre las potencialidades de esta provincia a la hora de tener una mirada puesta en el futuro. Y como lo sé y, por tanto, son defensores y defensores que fuimos también de esta conmemoración, quiero seguir insistiendo en las gracias a todos por el compromiso que han mostrado.